La verdad que sí, estamos muy preocupados. Esto ya me pasó hace más o menos 15 años cuando me mudé a otra zona. Algo bastante particular porque también tuvieron que venir ustedes a hacernos una nota porque se habían empezado a robar en diferentes comercios y bueno, anoche le tocó a la gente de al lado y bueno, yo me estoy quedando a dormir en el local por una cuestión de que el local no tiene rejas, no tiene ningún tipo de seguridad. Si bien hemos contratado una alarma, pero estamos a la espera de que el seguro nos habilite como para quedarnos tranquilos en casa. ¿Ya sabías cuando te mudaste a este local, de esta situación que estaba pasando en la zona? La verdad que no tenía ni idea. Igual yo vengo con este local más o menos hace como dos meses que estamos en negociaciones con el tema del local, después me enfermé y pasó una serie de cosas, pero no tenía ni idea. Pero si bien es una zona de mucho movimiento, pero también estábamos teniendo inseguridad acá en el barrio. Y tener que llegar hasta las últimas consecuencias, como por ejemplo de quedarse a dormir en el local para cuidar lo que a uno le costó con tantos sacrificios. Y la verdad que hicimos una inversión tremenda de energía, de dinero y de tiempo y bueno, la verdad que me estoy quedando por una cuestión de estar alerta más que nada, porque yo no puedo resolver nada, pero por lo menos puedo estar acá. Esperando una decisión por parte de la policía, una decisión política para poder resguardar el trabajo de ustedes durante tanto tiempo, ¿no? Sí, la verdad que los comerciantes, que hacemos mucho esfuerzo para tener un negocio, la verdad que no es justo que pase lo que está pasando. Y bueno, la idea es que a través de los medios, el intendente por lo menos vea la nota y vea a ver si nos puede, en cierta forma, protegernos de alguna forma. ¿Hoy se están cuidando entre vecinos? Hoy estamos todos los vecinos conectados, porque la verdad que son muy buena gente acá en el barrio, muy buenos vecinos y bueno, estamos conectando para sumar. Muchas gracias, Manuel. Gracias a ustedes, gracias a Canal 2 por estar siempre y les agradezco infinitamente. Gracias. 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 Gracias.